¿Vienes? De San Martín de Porres. De San Martín de Porres. ¿Has venido solita? Eh, no, con un amigo. ¿Con un amigo? ¡Ah, amigo! ¡Uf! ¿Cómo se llama ese amigo? Cristian. Y es el que acaba de pasar el casting, el que Karen estaba coqueteando. ¿Yo? ¿O es tu enamorado? Es mi enamorado. ¡Ah! ¿A quién vas a imitar en el escenario de Yo Soy el día de hoy? Yo voy a imitar a Shakira, pero quisiera también que me den la oportunidad de imitar a Isabel Pantoja. Yo te aconsejaría el primero por Shakira. Y ahí vemos cómo nos va. La, 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 la... Hoy lo conocí, cielo sin sol, conmigo sin sueño, hoy una canción... Me olvido. Lo siento. No era la canción que tenías preparada para esto. Pero quisiera imitar a Isabel Pantoja. Bueno, pero aún no te hemos dado nuestro veredicto sobre Shakira. Sí. A mí me parece que hay varias cosas que tendrías que pulir. Creo que has estado un poquito nerviosita. Y estoy en duda. Yo te daría el pase como Shakira. Sí. Para mí sí pasas como Shakira. Pero quiero escuchar a Isabel Pantoja mientras Maricarmen piensa. Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a cantarle a todos Como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de Claveres Y que llevo en el alma Andalucía Tanto daño Hoy quiero confesar Muy bien, Alondra. Qué lindo. Muy bien. No sé qué hacer. A mí me gustaron las dos imitaciones. A mí me parece que tienes mucho talento Y hay muchas cositas que tendrías que pulir Yo también digo que sí. Pero ¿con qué imitación la dejamos pasar? Creo que definitivamente con Shakira es como se parece Tienes... Yo creo que estás más cercana a Shakira Así es. En apariencia física Y es un programa de clones Con Isabel físicamente no está No, Isabel no hay parecido físico Ni cercanía de edad Ni nada Pero has estado más libre vocalmente Con Isabel Pantoja Es que más canto bailadas De repente por eso Pero... Pero cantas Vengo a imitar a Shakira, claro Cantas y eso está claro Como Shakira está bueno Con los dos personajes De manera que tendrías que preparar Dos canciones Una de Shakira y una de Isabel Pantoja Para la siguiente ronda Ya Está bien Ok, nunca hemos hecho eso antes Pero bueno, es el 2013 Es una nueva temporada Así que vamos a innovar Bienvenida a la siguiente ronda De Yo Soy Alondra Gracias 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 Gracias